En el marco de la feria Vision Expo West 2017, realizada del 13 al 16 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos, la empresa colombiana Miraflex obtuvo el tercer lugar de los Vision Choice Awards con su línea flexible y segura. Estos premios resaltan lo mejor de lo mejor en nuevos productos de anteojos y tecnología. Las monturas de la línea flexible y segura de Miraflex para niños y jóvenes están fabricadas en una sola pieza, sin partes metálicas, en un material hipoalergénico, flexible, liviano y resistente. Cuentan con un puente anatómico diseñado para distribuir el peso del lente y del marco en una forma adecuada sobre toda la superficie del tabique, brindando comodidad al usuario. Es importante recordar que en 2011, 2013, 2014 y 2016, la empresa Miraflex ocupó uno de los tres primeros lugares en los Vision Choice Awards. Este reconocimiento los obtuvo luego de competir con diferentes marcas en este gran evento, exponiendo diferentes gafas, accesorios y toda la tecnología que incluyen en sus productos.